¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estás solo Salvador, no estás solo No estás solo campeón Tu hinchada, tu pueblo, tu gente más que nunca está con vos No estás solo Salvador, no estás solo No estás solo campeón Tu hinchada, tu pueblo, tu gente más que nunca está con vos Salvador, Salvador, Salvador Salvador, Salvador, Salvador ¡Suscríbete al canal!